...nunca vistas... ¡Esto parece divertido! ...se enfrentarán a nuevos misterios... ¿Qué tal mi nuevo equipo de invisibilidad? Bien, ¿en qué estábamos? ¡Este viernes, seis y media de la tarde, Colombia! ¡Prepárate! Se la cuide a un bot que patrulla... Hola, hola, hola... Hola, hola... ...me un volquete robot encontró su primera máquina... ...pero nosotros encontró... ...canta... ...abundante falafel... ...totot... ...debemos ser igual de malos que ellos... ...y hacer lo que haga falta... ...una dosis que haces tú... ...la gente decía a través de la oración... ...¿por qué tiene que ser sobre... ...algunos expertos, particularmente desde la fundación Paz Ciudadano... ...60 segundos... ...sin cirugías... Si unos amigos hicieran algo indebido... ...deje de cambiar desde este canal... ...que se muriera, así como se murió todo otro, que se muriera... ¿Cómo se le ocurre, oiga? Porque si supiera... ...Asia me recibirá un día... ...cuando vea lo que... ...por nueve de diez maquilladores profesionales... ...todas somos... ...súper, súper... ...mira... ...buena mañana, esa ya se fue... ...o sea, hoy día está... ...mencionada diferentes escenarios... ...por las mujeres de Colombia... ...por los jóvenes... ...histo... ...queda muy bueno... ...eh... ...jogón... ...con leña... ...una guerra... ...flores del pasado... ...hormonas de mercado negro... ...no viste a Tijuana... ...te lleve... ...en esa cosa... ...con un conductor sin experiencia... ...lo que necesitas para ir a la Comic Con... ...ahm... ...yo... ...pero yo no soy raro... ...hay muchos caracoles... ...ganadores de los 500 de Indiana... ...esas cosas ayudan a generar la atmósfera necesaria... ...siquiera pudo despedirse... ...pero ya ha pasado todo... ...túis... ...en dar... ...protección a los recursos de los gallos de Florida... ...cuando cada capítulo empezó a atrapar... ...cada vez más... ...me encuentras muy de ese... ...preparamos... ...hechizados... ...enfrentándose a la tía... ...del juicio... ...no conocíamos... ...eso se le preguntó al abogado Eduardo Carleso... ...que es brasileño... ...que tiene... ...el 27, el 28 y el 29... ...empecé a preguntar... ...oye, ¿cuándo nos vamos? River, River, River Plate... ...Lisandro López... ...hablando Eduardo Carleso... ...donde en la primera parte... ...algunos caían al bar... ...y se ahogaban... ...otros arrojó... ...y se ahogaban... ...y se ahogaban... ...aunos caían al bar... ...y se ahogaban... ...aunos caían al bar... ...donde en la primera parte... ...y se ahogaban... ...no se atiende... ¿Vamos a tirar esto? Sí, la llevo. ¿Y le dio el cuerpo? Uno de mis chicos. Pues eso es más de lo que usualmente tenemos. Y os llamó y dijo, sé dónde está Barguitaker, porque lo llevé a la frontera. Las triadas están enviando el mensaje de que no se quedarán conformes. Oigan, chicos. ¿Qué hacer? Todos tienen un voto, excepto papá, que tiene dos, porque él es el jefe. ¿Cuándo se trata? Porque es temporada de apareamiento. Muchos machos más jóvenes se no pueden encontrar. Traremos los muebles y terminaremos con los detalles. Hoy es el día oficial. Del traspaso. Hoy le pasa. ¡Y la victoria es para Steve! Ya, perfecta. Vamos a probar. Mis hojas verdes, que eso va muy bien. Oye, ¿sabes que hay un plato fuera del menú? Alguien me lo comentó, pero no... Siga el interrogatorio, coronel. Ya estoy alto. No se necesita tener una bolsa repleta para consolarme. ...de mi orquestra. I can only inform you that... El canciller de México, el ministro de Relaciones Exteriores, tiene toda la facultad para poderse... He sostenido bastantes reuniones con organizaciones vecinales y me han planteado... Un fe de mayo. Sí. Fe, mansedumbre, dominio propio. Todos necesitamos dominio propio. De dónde lo tenemos, confiamos en que... ...de dónde lo tenemos, confiamos en que... Gracias por ver el video